Dice que no sabe nadie lo tengo cayendo en mi trampa Dice que no sabe nadie que viene de Atlanta Frenemy, 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 frenemy Dice que no sabe nada y lo tengo lambiendo mi planta Venía viendo de hace tiempo que podía hacer yo con esto Decía que no conocía quien no está viendo desde hace tiempo Están atrasados y no están al tanto que la estoy partiendo Moviendo mi link, moviendo mi link Escucho después de que escale que está gripa como dos Que no me conoce Que no me conoce Que me tira bolsa Que andamos como pacquiao Aguanta coñazo de cartas y si no quedas que en el piso noqueao Me ofrece tus balas que no te das cuenta que las mías ya han impactao Yo te tengo en nocao Tranquilo, está pesao Hablan paja de la trig y siempre se mantiene ahí Toma tu taza de café para que te vacile que está shit Mi troja fue nueva, mi troja es inquieta, sousen in the breeze Enemies frenemies no nos quieren ver aquí Mi short is asleep, mi trigger is asleep Estoy demasiado encendido apagando los luces like kobe Like kobe, like brian, like mamba Like mamba, the bitches chequeando la plata Ellos hablan y no saben nada Ahora todos dicen ser OG Pero G no es el que hace la trampa OG es el mío que tenía la plaza Manteniendo fresco su carro y su casa Consiguiendo skrila junto al negro A Y la lealtad por delante si no te dan bang Bang, bang, no se se tan fey Shk�� No conocía nada de la trig y los tengo pa' ca' No conocía nada de la trig y los tengo pa' ca' Dicen que no sabe nada y que viene de Atlanta Sigue fumando tu medio que yo saco por kilo todas mis plantas Yo tengo la grasa, la grasa que buscas en todas las plazas Lee fucking my problem, no tengo enemigos Solo son frustrados que nada avanza Frenemies, enemies, enemies, frenemies Cópiate lo que quieras de mí Ahora todos quieren todos Marlin, y clavan Dolaco, mokurri Frenemies, enemies, enemies, frenemies Yo tengo todo lo que quieran mis enemys Buscando el money como la biche me buscan a mí Yo he hecho lo que tú no has hecho Y en mi corta vida he tenido muchos pechos Dicen que no tengo materia pa' esto Y porque su camino se hizo estrecho Se hizo estrecho Hay toda la trampa sacando el provecho Y la triga llevando el volante en esto Frenemies, 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 frenemies Dicen que calle no está claro de nuestro drop house Frenemies, 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 frenemies King Default Millie Rose Toda Fresh Industry Runy man, runy man Drop Reverse Venezuela Wii Venezuela Wii Chat Metal K Que Que A U A